¡Amigos! Bienvenidos a otro video más. El día de hoy no haré un top, pero les diré una curiosidad sobre uno de los animales más queridos por todos. Y te aseguro que te quedarás pensando sobre este tema. Sin nada más que decir, ¡comenzamos! No cabe duda que las drogas son un tema controversial. Existen personas que están a favor de su consumo y otras que simplemente no lo están. Pero, ¿qué pensarías si te digo que existe un animal que recreativamente usa drogas? Y sí, como lo estás pensando, esto es algo sorprendente. Más por el tipo de animal que lo hace, ya que este acuático mamífero es uno de los favoritos de la humanidad, gracias a su carisma. ¿Ya adivinaste de quién se trata? Así es, estamos hablando del delfín. Este hermoso e inteligente ser, que se ha vuelto famoso por ser el protagonista de múltiples películas muy exitosas, tiene su lado rebelde, ya que la BBC, en su documental, Dolphins, Spy in the Pot, logró captar a un grupo de cinco delfines en un peculiar estado de trance. Y me preguntarás, Terán, ¿cómo lo hacen? Bueno, estos delfines manipulaban de manera cuidadosa a un pez globo en el video. Lo mordían y lo pasaban a otros miembros de la banda, causando que los cinco traviesos entraran a un proceso de trance y relajamiento. Y, por si no lo sabías, el pez globo es un animal sumamente venenoso, ya que segrega una sustancia llamada tetrodotoxina, que en grandes cantidades es mortal. De hecho, lo es 1200 veces más que el cianuro, un poderoso veneno. Pero, si se consume en pequeñas cantidades, produce un efecto narcótico, por lo cual el pez, en sentirse en peligro, segrega esta toxina para defenderse. Pero el pequeño inocente no se llega a percatar que esa sustancia es lo que precisamente quieren estos hermosos cetáceos. Aunque, de acuerdo con Ralph Peely, productor del documental, no existen más estudios que comprueben que los delfines se droguen de manera habitual, es cierto que estos pillos fueron descubiertos en la movida, convirtiéndose en uno de los seres vivos que usan sustancias alucinógenas libremente. Y sí, amigos, ¿cómo lo están pensando? Este es un tema que llama mucho la atención, ya que, en el pensamiento normal, las drogas solamente son usadas por personas. Pero no, hay diversos animales que usan las drogas recreativamente. Pero, que quede algo claro, que estos animales usen estas drogas no significa que tú, amigo que estás viendo este video, debas usarlas. Ya que, a pesar que existen muchas opiniones, sí te puedo decir que realmente las drogas pueden llegar a quitarte más de lo que te pueden dar. Por lo cual, tu amigo Teran te aconseja que existen muchas formas de divertirse y pasarla bien sin necesidad de terceras sustancias que te pueden afectar tiempo después. Por lo cual, di no a las drogas y sí a la sana diversión. Bueno, amigos, muchísimas gracias por el video. Ojalá les haya gustado. Acá abajo díganme qué les pareció esta información. Y si creen que estos pillos delfines hagan esto de manera común y constante, o simplemente lo hayan hecho por curiosidad. De igual manera, déjame acá abajo qué tema te gustaría que tratar el próximo video. Si dices, hey Teran, tengo una duda de por qué pasa esto con cierto animal, o por qué pasa este fenómeno natural, yo me comprometo a investigarlo y a explicártelo. Sin nada más que decir, yo soy Teran. Suscríbete, dale like, activa la campanita, comenta, comparte y lo más importante, siempre aprende más. Nos vemos en otro video. Bye.